¿Dónde caemos? ¿Achá? ¿Otra vez? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Mate! ¡Mate! ¡Dale a eso! ¡El de la brasileña! ¡No! ¡Tracken! ¡Acá está el otro! ¡Está por acá! ¡Dame ahí por ahí! ¡Dash! ¡Ahí! ¡Pero aquí! ¡Mate! ¡No! 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 Veinti Veinti ¿Pero qué? No me crees que hay Eh, tengo... No, 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 no No, no fightyemos, no fightyemos, no fightyemos Es el pedo, es el pedo Roteemos, roteemos, son Si, eh, acá hay clac que siguen Hay dos cajas Si Hay otra Que motocer No, 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 no Ok Vamos por aca Hay gente volando Arriba mio, en asfalto Se fue wey, mira el medallo Se plantaron Tengo gente Ya esta vida encima Ah, en el arbustito del horde Tienen mini Viva Votish Ya esta, vay Vaya, vay Vaya, vay Vora en el Se escapó de la isla 25 Tractiva sudo Son tres en acá ¿Puedo? 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 ¿Craque? ¿Mate? Attention ¿Quién a ese? ¿Dónde se fue? ¿Puedo? 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 No, 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 no ¡Aren! 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 ¡No, no llegó! ¡Mirá! ¡Gopsus! ¡Mira, se murió uno acá! ¡Cero acá! ¡Aren! ¡A mí me enteraron! ¡Aren! ¡Y siempre terminamos así! ¡Arr! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡Porque la hambre, se desee! ¡No! ¡No! ¡No, no! y pero eso no bueno un es y En el gancho Equipi no pasó Era como usaba porque no puede ver This el dragón ya no la boca This el dragón y vamos vemos vamos a ver ¡Uy! ¡Uno más! ¡Uno que se muera más! 1 2 ¡Bien! ¡Pss! ¡Todo lejos de grupo! ¡No! No hay No, te caen todos 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 No, te caen todos